Ahí estábamos grabando Como me ha tirado a la narra he perdido tiempo Joder, que asco esto de primera persona el tío Entra, 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 bonito Es que todavía vas a seguir buscando mi hijo de puta No se cansaste tío Espérate que te voy a atinar ya tío Ahora un sartenazo bueno La ha cubrido la sartén Todo el puto cuerpo tío La ha cubrido la sartén entero tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!